Y ya próximos a celebrar esa gran fiesta, esa solemnidad de Nuestra Señora del Carmen, este próximo 16, este viernes 16, hemos llegado ya al octavo día caminando con Nuestra Reina del Cielo en su advocación de Virgen del Carmen. Por eso cuenta la historia que hace 770 años, en la noche del 15 al 16 de julio de 1251, San Simón Stock, prior general de los Carmelitas, rogaba fervorosamente a la Virgen por una manifestación especial de protección a su orden, que atravesaba graves dificultades. De repente, la celda se iluminó y se le apareció la Madre de Dios, acompañada de una multitud de ángeles, y en las manos traía un objeto que estaba destinado a entrar en la historia de la iglesia, como es el santo escapulario del Carmen. Y le dijo, recibe, amado hijo, este escapulario de tu orden, en señal de hermandad, privilegio que he alcanzado para ti y para tus hijos del Carmelo. Quien muera vistiendo piadosamente este hábito, se librará del fuego del infierno, es prenda de salud, salvaguarda en los peligros, y señal de alianza y de paz con vosotros por la eternidad. El escapulario estaba formado por dos trozos de tela marrón, ligados por un cordoncillo para llevarlo colgado de los hombros. Esta extraordinaria promesa era la maternal respuesta de la Santísima Virgen a la ardiente devoción de San Simón Estocco y de todos sus hermanos de orden a lo largo de la historia. La promesa no se limitaba a los religiosos profesos de la orden. Se extendía a toda la familia espiritual del Carmelo. En la práctica, portar el escapulario significa integrarse a la orden y participar de sus deberes morales y sus privilegios espirituales. En muchos documentos oficiales, la iglesia habla de los privilegios del escapulario como de un patrimonio común a todos los fieles que lo llevan al cuello. Por eso, todos los fieles que forman parte de la confraternidad del Monte Carmelo portan el hábito y observan las reglas de la orden. Tienen derecho a llamarse hermanos y hermanas carmelitas y participar de sus privilegios. Por eso, desde aquí, desde Radio Natividad, sabemos que allí las carmelitas que nos están escuchando son esas grandes botas de hacer, de llevar, de realizar esos escapularios tan bien hechos y tan hermosos para que cada uno de sus devotos los lleven. Por eso, vamos a pedirle a Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Carmelo, que les bendigan sus manos y que las bendigan a todas ellas por ser siempre esas fieles, devotas a Nuestra Señora del Carmen. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Y iniciamos esta novena, llegando al octavo día, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Dios mío y Señor mío, postrado delante de Vuestra Majestad Soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y con todo mi corazón, te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A Ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En Ti creo, en Ti espero y en Ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar Tu gracia y perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en Tu amor. A Ti amo sobre todas las cosas. A Ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento y te pido, me concedas benignamente el perdón. Pésame, Dios mío, de haberos ofendido por ser Vos quien sois. Propongo firmemente, ayudado con Vuestra Divina Gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todos serviros y agradaros. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura alabe a la Santísima Virgen, Madre Vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten Tu sagrado escapulario, por lo que Su Divina Majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya. Te suplico, me alcances de Tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces, con sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Octavo día, ampares y consueles en la hora de mi muerte, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que ejerces Tu especial protección en la hora de la muerte, para con los que devotamente visten Tu santo escapulario, a fin de que logren por medio de la verdadera penitencia, salir de esta vida en gracia de Dios y librarse de las penas del infierno. Te ruego, Señora, me asistas, ampares y consueles en la hora de mi muerte, y me alcances verdadera penitencia, perfecta contrición de todos mis pecados, encendido amor de Dios, y ardiente deseo de verle y gozarle, para que mi alma y el alma de todos los que hemos seguido durante ocho días esta novena, no se pierda ni condene, sino que vaya segura a la felicidad eterna de la gloria. Así, Señora, te lo suplico humildemente, diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a Ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Todos, todos los que te siguen, Virgencita, a través de esta emisora, todos los que cada día han seguido esta santa novena, que todos estén unidos a Ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia, oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección, que recomiendo la salud, las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, todas las necesidades de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las necesidades de mi patria Venezuela y las del mundo entero, las mías propias, las de mi familia, las de mis parientes, las de mis amigos, y las de todos los que en estos momentos nos escuchan y devotamente te han seguido durante estos ocho días en la novena. Míranos con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo, que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad, así sea, Virgen del Carmen, Madre nuestra, llegamos ante ti arrepentidos de todas las faltas con que hemos ofendido a tu Hijo y a nuestros hermanos, implora para nosotros la misericordia del Padre Dios y la fuerza para perseverar en el bien, recuerda que somos tus hijos, recuerda también a todos tus hijos que están padeciendo del COVID y de tantas enfermedades, recuerda a tu Hijo Edward, a tu Hijo Luis Howard, a Blanca Elena, a Anthony, y a todos los enfermos, y por eso, líbranos de toda tentación, y ayúdanos, Virgencita del Carmelo, a hacer siempre el bien a quienes nos rodean, Amén, Amén y Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, y postrados ante ti, te pedimos que seas tú, Madre del Carmelo, la que nos bendiga, diciéndote, Dulce Madre no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos o nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto, como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto, y haz que nos bendiga, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí, en compañía de Radio Natividad. Gracias, gracias por todas estas rosas, a nuestra Señora del Carmen, para que sea ella la que ruegue por nosotros. Feliz y bendecida noche para todos. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Amén.